Música Se coronan en el género regional mexicano como uno de los más grandes Ganadores del premio Grammy por Gracias a América Sin Fronteras Especialistas en los corridos con más de 32 millones de copias vendidas en el mundo Así es, el día de hoy el palenque de la Feria Chiapas se viste de manteles largos Para recibir a los Tigres del Norte Acompáñame a ver esta cápsula para que veas un poquito de lo que este concierto ha estremecido a este palenque Y es que las modalidades que nos ofrece nuestro palenque de la Feria Chiapas son infinitas Además de poder disfrutar el concierto Hay innumerables ventas que te ayudan a acompañar para cantar, bailar, reír a gusto Cervezas, cafés, postres e infinidad de cosas para comer ¿Qué te parece si nos sigues acompañando en esta cápsula? Porque obviamente voy de un golpe al corazón directamente hasta dentro del palenque Para hacerles llegar un poco más de lo que se vivió esta noche Es así, como con más de 44 años de carrera En más de 600 canciones nos despedimos de este palenque de la Feria Chiapas Y es que hemos reído, cantado, llorado Y más de la mitad del palenque de la Feria Chiapas Se lleva un gran sabor de boca de este gran espectáculo Espero que así tanto como yo haya gustado de este momento Ya sabes, estoy aquí a través de la sesión que te llevo La verdad es que te llevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!